¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Feliz cumpleaños en el Marcelo atrasado porque esto fue la semana pasada donde hubo una fiesta completamente al estilo del Marcelo. Comida, tertulia, bebidas, peleas con las mujeres. Los vatos nunca nos peleaban, bueno sí, sí hay uno. Hay unos que otros que sepan. Sí, pero... Hay que hacerles ver. Sí, hay que hacerles ver. Saludos, tú ya sabes quién, te libraste de un vergazo. Pero las mujeres, güey, se ponen de los impertinentes. Sí, mezclar, es que las invitaciones a veces deberían ser no solo no niños, sino no niños. No mujeres con pantalones apretados. No señora, nosotros las traemos. Nosotros las traemos, sí. Así entre pances, nosotros las traemos, no señora. Se paga y se va. Claro, y así ya la plática, tú tomas el rumbo de la plática. Claro. Tú decides de qué se va a hablar en esa reunión. Vente para acá, ¿dónde estás? Porque, oye, pero una gran fiesta, cumbia, música, Luis y Julián, hermanos. No, estuvo padre, estuvo en paz. Hermanos y luego a Luis y Julián Junior que fueron. A Juan, de Grupo Frontera. A Juan, de Acronista del Grupo Frontera. No, estuvo espectacular. Mucha ida al baño. Mucha ida al baño. O sea, en verdad, ahí estuvo el buen bandido que aplicó bomba de humo también, pero a las dos, cuando ya se queda puro mugrero, es lo que hemos platicado. Ya al último éramos cinco y yo estaba dentro de esos cinco, éramos gente ya no deseada. Y yo a las cinco y media de la mañana, cuando ya te estás viendo con pura gente espantosa, güey, que... Que son amigos de amigos tuyos, ya no son tus amigos directos. Desencajados, despeinados, es cuando dices, voy al baño y no vuelve. Sé que el momento de irte, y sobre todo ahí en la quinta, es cuando mi tía sale con un trapo. Aunque no te corra, es tiempo de irte. No, no, gracias a toda la banda que estuvo por ahí, que ve este pedo, que nos la pasamos muy bien también a mi carnal, sobre todo Jorge, que me la organizó, la verdad. Por eso si hay alguien que esté viendo esto que sea gran amigo mío y no haya ido, es porque a mi hermano se le fue el pedo. Sí. Porque yo no invité a nadie a esa fiesta, carnal. No, Jorge, es un tipazo, le mando a tu carnal. A toda tu familia, güey, tu papá, todos nos pasamos bien a tus hermanos. Digo, son fiestas, me gustó la fiesta, pero lo agregado no es de mi... Como que lo agregado antes y después de la fiesta, el jugar pádel. Nunca había ido una fiesta donde antes de ponerte hasta el culo, juegues pádel, como que purificas el cuerpo. Esa cancha la construyeron ustedes, que nos ven, ustedes la construyeron, gracias. Y luego después, ya mandarte a la verga, y en la mañana otra vez pádel, güey, o sea... Sí, sí, sí. Yo a mis fiestas es pistear, mandarte a la verga casi de morir, y luego levantarte. Y luego al otro día es recuperarte en dos días y un cóctel de camarón. Carnal. Un vuelve a la vida. Tengo que ser sincero, güey. Un vuelve a la vida. Yo te agradezco mucho. Y yo te había dicho, ¿qué te puedo regalar igual que con esto yo? Tienes todo, tienes a tu familia, no eres una persona... Es que no hace falta este campeón, antes de que vayas a... No, no, no. Yo les dije que no hacía falta, que ni tú, ni la banda, la producción Mandido David... Pero no la hace, güey. No, carnal, yo sé, pero... Una, mi compadre, una señora... No, no hace falta, güey. No, no, ¿por qué? Sábado gigante. Sábado gigante. Una Francisquita, compadre. Para que lo cheques. No, carnal, no hace falta, güey. De Pipe y Guay. Checa bien. Está nuevo, está nuevo. Está nuevo, está nuevo, está nuevo. Una Francisquita, para que veas. Oye. ¿Huélela? El Zab viendo esto, hermano. Sí, la Francisquita. No, no, gracias, gracias. No, ya había... No, ya había caído. Yo con razón, estabas flaquita, güey. Dije, pues, está bien. No, no hace falta. Te digo, qué bueno, qué bueno. Ahora ya que entra en conciencia, también siento alivio de que no... Ya sabes tú que ese regalo de verdad era de todo corazón. Este ya hubiera sido más producido. Pero te mamaste, güey. No lo había visto. Está picorito. Picorito. Güey, caí, caí brutalmente. Pero está bien, güey. De aquí, eh. De aquí para arriba. Me siento sucio. De aquí. Me siento sucio. Me siento vulnerable. Sí, güey. No, gracias, carnal, por ir. Sobre todo por ir, güey, a la fiesta. Cantaste. No, compadre. Esta güey, mi comadre, Ayram. No, no, no. Qué chulada. Ya cuando tu esposa te dice, ¡Eh, tranquilízate! No es tu fiesta. Yo quiero decir, ya... ¡Suéltame, Jorge! No le p*** a tu esposa. Jorge, tú... No, toda la banda que estuvo ahí, al grupo. No, no, no. En serio. De esas que una vez al año porque ya... Me mama, me mama cómo va subiendo tu fiesta. Porque todo... Al principio de 10 de la noche del grupo, ¡Eh, tocan bien verga! Y luego ya después escuchas como a las cuatro. Si no toco en esta, no las pago. No, si ya es ese tipo de frases de... Si no te la sabes, no te pago, p***. Te va poniendo muy espantosa una pedací. Te digo, constantes idas al baño es lo que entorpecen también. La comunicación. Sí. Te empieza a distorsionar la comunicación. Porque cada quien trae pláticas diferentes, güey. Juego cruzado. Exactamente. Juego cruzado. Y no termina bien si los involucrados no tienen experiencia. Juego cruzado. Y te digo una cosa. Hay que saber jugar ese juego. Cuando ya terminas en una divina quién a las 10 de la mañana. Y ya están nomás cinco personas. Dos no las conoces. Y ya estás... Puro tecate light. Sabes que se acabó el vodka, el whisky, ya no hay agua, no hay hielos. Puro tecate light. Y ya nomás empiezan pláticas de... Y al chile, chaval, ¿no es así? Y dices tú... Oh, no, de verdad que ya me voy a... ¿Por qué le hicieron eso al moroco? ¿Por qué? Es que tú no apoyas al moroco. Y ya lo he vivido. Pero bueno, cosas de mi compadre Adrián Marcelo. Que soy narciso, pero hijo de su madre. Yo creo que una de las cosas que tanto nos cambió... Adrián Marcelo lo contó una vez en Buenas Noches, Don Femat. Carral, fue la narración. Que a ti te habían llevado y tú traías tus apuntes chidos. Y cuando te dan autorización y dices tú, voy a cagar al palo... Sí, pero yo no narraba. Sí, no, tú hagas apuntes. Yo exacto, yo era lo que le llaman que un comentarista deportivo. Que estaba en las transmisiones de multimedios para los partidos de Chivas. Y lo que buscaba ahí multimedios, el ingeniero Franco, era presentar una opción diferente. O sea, no sabía que con conocimiento y con tecnología y con nombres, pues no iba a competir. No le vas a competir a la Televisa que tenía. ¿Te acuerdas de la tecnología de Televisa que estaban los güeyes así? Y luego se metía el Zoom. Sí, que parecía el pinche Sims a la verdad. Y todo, TV Azteca también tenía los derechos. Y Chivas TV con exjugadores del equipo. YouTube TV, todos tenían los derechos de Chivas, ¿verdad? De hecho, nos querían a ti y a mí, güey, wherever tu morro. O sea, era un proyecto así que... Ambicioso. Al final lo que alcanzó fue, llévate a este güey, que la verdad no es cierto. Lo pagaban bien, me acuerdo que estaba chido. Sí, me iban a ofrecer, pero no, güey, dices que son unas putizas, ¿verdad? O sea, era irte un día antes, solo para dos horas de partido y te preparabas. Al principio me preparaba, hermano, no es pedo. Le mando un abrazo a mi compadre. ¿Con quién andabas? ¿Era Willy tú? Fue cambiando. Al principio no estaba Willy, era... Me acuerdo... Bueno, después estuvo Paco González. ¿Pepes Egarra? Sí, bueno. Me acuerdo que estuvo Adrián Martínez, estuvo Omar Cerón. Omar Cerón. Estuvo Paco, Paco González. No estaba, este, ¿cómo sabe el que fue tu fiesta este...? ¿Quién, carnal? De Deportes. De Deportes... ¿Que fue tu fiesta? No, no... ¿Yair? No, 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 estaba en cancha después de Rodrigo Camacho. Llegué a estar con el Coyote, me acuerdo. ¿Y su banda? No, el Coyote. El ex futbolista campeón en el 97 con las chivas. O sea, me acuerdo que iban ahí un imitador. Ahora, al final me acuerdo que se armó una buena química porque había un imitador, carnal. Que la neta no es por nada. Le mando un abrazo a Ricky. Muy bueno. Muy bueno, cabrón. ¿Y a quién imitaba? A Mohamed, Revolor Bañanos. Imitaba... ¡Ah, esa sí es gol! Imitaba al vato del Canal 5 que decía que estaban desaparecidos. De que solicitamos su colaboración para... Y cuando un jugador andaba medio desaparecido era de que, güey, solicitamos su colaboración para encontrar a Alexis Vega, no se ha aparecido en el primer tiempo. Y le metía mucho... A él le pagaban en CDMX por estos... Porque imitaba muy bien a Jorge Campos. Zague lo hacía perfecto. Entonces, era un pinche ingrediente que ya empezó a irse más por la comedia. Y fueron los comentarios. Los comentarios desafortunados o afortunados, como quieras verlo. Oye, ¿llegó los comentarios tan arriba, güey? ¿Te acuerdas que hasta Lolita ya la te dedicó un gargajo? ¿De qué? ¡Quiero decirlo del bolsillo! No, 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 no. No, no, no. Saludos para Lolita ya. Los comentarios fueron... Fíjate que se ha ido... Se ha ido en... Qué bueno que hoy lo platicamos porque se ha ido... Me lo preguntaron tanto en su momento que yo le fui agregando mamás a la historia y que lo hice planeado. Sí, llegué planeado, sí. Como que yo me fui agregando. Sí, fue algo así, chiripa, y terminaron que lo producieron en una mesa. Sí, o sea, fue que... Esto se platicó en la sala de Juntos de Multimedios. Estábamos seis personas y les dije que iba a tomar esos riesgos. Le llamamos Operación Kamikaze. Ándale, sí. No, no, nada de esto. Simplemente fue un riesgo que... En ese momento al chile, carnal, pues me estaba divirtiendo, cabrón, no sé. Yo creo que muchos nos divertimos. Fíjate que yo, eso sí te lo voy a decir, empecé a notar, güey, también los termómetros. Yo en Twitter notaba que había mame, carnal. Cada que hacía un comentario, doble sentido. Aparte de la retroalimentación inmediata con mis compañeros, que se les olía, algo así. Empezaba, me empezaba a llegar mucho en tiempo real por Twitter, güey. De que, puñetacita, te torciese y la verga. Porque era por el búrbarato, mole. Era de que no llegó al segundo palo. No, normalmente yo tampoco llego, Willy. Con el primero tengo. El burrito está pisando una zona sensible. De que, por ejemplo, la del cabrito te está buscando. Por cierto, te estamos buscando. O la de Nico, completamente seguro de mi orientación sexual. Puedo asegurar que es el tipo con los ojos más hermosos. Y sí, sí, sí. Pequeños mamecitos que junto a la de buena fin te engañó hasta la esposa, güey. O la de M21 de que el coyote tenía una cláusula que no podía jugar con un solo equipo. Con el corre caminos. Y Willy, chingbécil, es un petardo, güey. Una que me gustó mucho también fue un jugador del Necaxa. Y las que acumulo porque para mí eran triunfos, güey. Una de los que se llamaba Claudio Baeza. Es chileno. Creo que juega no sé dónde en Tijuana. No sé dónde, güey. Pero el punto es que dije que su segundo nombre era Aquiles. Entonces era Claudio Aquiles Baeza. Pinches mamás, güey. Muy pendejitas. Pero que yo empecé a anotar, para mí las pedía inmediatamente al de redes. O sea, cuando terminaba el partido yo las acumulaba. Anotaba de que hoy me aventé siete dobles sentidos. Los voy a pedir todos. ¿Los aventás? Y los iba aventando en redes sociales. Porque, güey, al aire no pasaba ni vergas, compadre. No nos veía ni nuestras mamás, compadre. Ajá. De esas que no va al festival, tu mamá, güey. Tu jefa no te va y te visita. Sí, mi carnal estaba escuchando a Paco Villa, güey, en tu DN y la verga. De que, carnal, ¿cómo ves mis apuntes? No sé, pero San Osvaldo es la mamá. Sí, San Osvaldo es la mamá. Tú sigue le echando ganas. Pero yo la subía, o sea, para patear el avispero. La subía y las cacareaba en redes. Y ahí es donde pasó la mierda. La banda de pies no es pendeja, compadre. Normalmente estos monguelitos, güey, que reaccionan así, güey. Esa mandita que escupe su bilis en internet. Pero ya en el mundo real, pues no, la banda al chile. No, llegaban en los antros de Guadalajara porque cuando nos empezó a ir medianamente bien, porque pasamos de marcar un punto así y luego pasó todas estas tormentitas. No, no estoy diciendo que por mí, pero empezó a armarse equipo. Empezó a armarse equipo y el rating ya llegaba en tres. Es que tú sabes que en televisión es un triunfazo. Triunfazazo. O sea, dices tú, vergas, ya tenemos un pedacitito de este pastelito de pañoli, güey. Ajá. Entonces al chile sí empezaba a ir a los antros después. ¿Y qué te decían? Y ya en los baños, por ejemplo, llegaba la banda de qué, perra, te pasas de verga. Y los de chivas, güey, aficionado. O Atlas, güey, me decían, eh, síguele tirando a las chivas, perro. Empezaba yo ya, como se corría la voz de que había un puñetillas. Ajá. Porque yo siempre he sabido cacar y al huevo, creo, güey. Mi talento no es decir estas mamadas, sino, eh, miren lo que dije. Sí. Échame la mano. Sí, de que, eh, miren, conté un chiste, banda. Pero muy bueno. Un imbécil, un imbécil. Oye, digo, esta, esta está... La dislalia. La dislalia. Mucha gente ya lo sabe, pero otro no. Tú hablabas como... Como Xochitl. Como Xochitl. Como Xochitl. Eso es dislalia. Así habla Xochitl. Es una dislalia. Como Xochitl. Así. Es, sí. ¿Cómo se arregla la dislalia? Fíjate, toda mi vida tenía esta creencia de que necesitabas como una especie de recorte de frenillo. Es de acá, el prepúsculo. No, frenillo, pues ese es... Chacatecas. Esta mamá. Ah. Esa es fresnillo, esa es fresnillo. Ay, perro. Una disculpa, una disculpa. Anda bien, anda bien. Y con unos tenis nuevos otra vez, Iván. Esto me lo regaló mi señora en mi cumpleaños. Son muy cómodos. No, me vale mal la marca, no me patriona, pero son muy cómodos. Yo que tengo sobrepeso. Lánzate por un Kentucky, no, man. Aquí hay Kentucky, quien baile y quien cante. Que en tu chingada vida lo has probado, dijo mi abuela. La dislalia es la incapacidad de pronunciar las... No sé si las palabras como son, no sé, pero en mi caso era la doble R. Yo la pronunciaba con la garganta en lugar de con la lengua. Y eso, fíjate que también me definió, me marcó mucho. Lo dices, ¿verdad? Que ese no en deportes te hizo... Pero antes de eso, carnal, pues tú también a veces cuentas mucho de cuando eras morro las cosas que te marcaron. Claro. Y los... Cuando haces fiestas, por ejemplo, esto de que en mi fiesta te quisiste quedar hasta el último como que cuidando. Sí, que... Tienes, tienes... Traes tus mierdas, yo traigo las mías. Pero la dislalia, a mí desde morrillo, pues se burlaban o hacían burla. De que yo no podía pronunciarla, güey. Y no solo amigos, sino familiares. Imagínate, pues si es algo muy marcado hasta... Yo no sabía que hace tanto ruido ese pedo. O sea, cuando alguien lo tiene, esto te puede caer mal. Sí, güey. Sin quererlo, güey. Es de que... Osochi. Está mamón eso. Pero dices tú, ah, pinche pendejo, pronúnciala bien, güey. Y no lo haces adrede. Pero a mí me sirvió para que, pues si se van a reír de mí, mínimo me voy a... Me voy a dotar de herramientas para poder manejar ese pedo bien. ¿En cuánto tiempo se te quitó? Después de que te dijeron en deportes que no. Cuando me dijeron que no, yo... Que ya sabemos que fue el leedor. Siempre brotó el leedor ahí. Me acuerdo que tenía el BlackBerry Pin, el Nextel. ¿Te acuerdas que ya tenía internet así? De los primeros que podías abrir páginas así y llamar rapidillo. Y le puse terapia de lenguaje. Y terminé yendo al Doctor's Hospital con una otorrinolaringóloga. Que la cabrona nomás me dijo, traes ahí pinches tapados los conos y la chingada. Pero lo que necesitas es terapia de lenguaje. Sácate los hijos. Y me pasó con una colega. Con una psicóloga que ya no se dedica a eso. Lila Miller, le mando un abrazo. Pero ella se fue por la rama de conductismo. Y me acuerdo que ella me terminó dando esas terapias de lenguaje carnal. Que incluían mucha repetición. Con grabadora. Yo repetía, leíamos, hacíamos ejercicios también con el lápiz. ¿Cierto? No, no, no. Le sacaba punta. Debajo de la lengua te lo pones. Y de pronto, carnal, en cuatro semanas, güey. O sea, en menos de un mes, cabrón. Yo estoy, yo ya estoy, ya está. Algorismo. No, vaya, estaba bien mamador, güey. Que pregúntame en qué ando. ¿Tigres? Un chicarrazo a la rr. Un chicarrazo con tigres. Sí, no, y me acuerdo yo que... De pura greña. En aquel casting a mí me pusieron una trampa en deportes. ¿Te acuerdas de esa hoja? Sí, carnal. Tenía, las contamos. Y después pedimos el video. Y tenía 37 palabras con doble R y una pauta de dos minutos. O sea, 37 palabras. O sea, me querían calar por ahí. Y no, pues no la pasé, güey. Y sí me fue muy honesto, güey. Y me dijo, güey, no te puedo dejar entrar así, güey. Le dije, pero si tienes a dos, tres pinches autistas ahí, güey. No mames. ¿Palando? Sí, güey. Me dice, sí, güey, pero son mis amigos. Yo a ti ni te conozco. Y ese es el que yo digo, es el mejor no que me han dado. Porque después termino encontrando mi llamado a hacer, que es el entretenimiento. Y bueno, hoy me digo... Otra vez, te voy a cachetear, güey. ¿Me tengo que parar? Hombre, güey. ¿Me tengo que parar? A la verga, van a empezar con esto, güey. Ahora todos a bailar. Todos a bailar. Qué huevo, Alcín. Me van a rebañar los chaparres y hacen una pendejada, güey. ¿Sabes quién es Kareli? Ahora. Él. No, no, no. No, ojalá no. O sea, mínimo ojalá leen... ¿Qué hay? Enanitos. Ojalá hay enanitos. A mí también me encantan. Eh. A mí los enanos también me fascinan, güey. Eh. Eh, 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 eh. ¡A la madre! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No tiene falso a la tele. ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh, eh, 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 eh! oye primero que nada vente para acá usted póngase ya una neta en cada lado digo una persona bueno gente chaparrita este primero que nada carnal aquí festejándote tu cumpleaños gracias por traerme este pedo carnal ya te lo voy a quitar porque sé que pesa más que tú este pastel algo que le quieras decir Adrián no pues muchísimas felicidades muchas gracias y gracias ay chiquito ay chiquito chiquito es un beso en el chiquito que tallas son vale que tallas son del 2 del 2 le salen bien baratos le salen bien baratos no me abencen no creas o sea cobran como adultos ya oye este dile algo tú has hablado con Adrián no pues me chino gracias y me voy a darles más que nada las gracias porque gracias a como Adrián y como a ti también de que nos siguen mucho en las las gracias a ustedes hemos sobresalido los pequeñitos los pequeñitos y los chaparritos hemos sido un poco grandes en redes y si queremos si queremos por ejemplo recibir un regalo así a donde los podemos contactar ¿tienes el teléfono? en las páginas en las páginas en las redes de facebook de los pequeñitos así vienen los pequeñitos 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 pero porque el nombre porque el porque pequeñitos porque pues porque somos pequeñitos cierto cierto pero nomás de estatura porque corazón son gigantes acuérdense como dijo Luis Miguel vale Luis Miguel lo dijo Armando Manzanero se cogió a mi vieja también oye puto te ayudo con el de este carnal para que puedas así la raquetita se puede inventar es un matamosca se puede inventar un jueguito así rápido para Adrián no traen bolas pues aquí están las bolas a ver con el globo con el globo con el globo tú vele súbele súbele ándale sácalo ahí le metes otra rola eso uno más no 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 gracias a los pequeñitos gracias a todos gracias a todo el staff porque este es un regalo de los que vale cabrón pasteles pastel algo no 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 todo bien ese no es patrocinio va si se compró no el pastel se compró quiero agradecerle carnal este y por dígale algo bonito Adrián pero siéntalo despierta no pero yo siempre lo admiro lo quiero mucho no te compré y gracias a ustedes y como les vuelvo a repetir hemos salido los pequeñitos hemos sobresalido porque pues ustedes nos quieren mucho no pero porque ustedes también son buenos no pero es que es un gran corazón que tenemos traes un grano que peo siento en la rodilla así como dos bolotas pero unas granadas ahí abajo si traes unas granadas dos albóndigas a la polonía son no miren y por eso al chile nosotros sabemos retribuir bien este pedo ya déjame dar el dinero este es un intercambio ustedes ustedes ponen su talento y nosotros ponemos la lana claro cabrón vétele ahí y agárrale los huevitos compadre muchas gracias dios gracias a ustedes y aquí estamos saludos y aplausos para los pequeñitos gracias hermanos contrátelos porque este es un regalo de altura cabrón claro que sí somos pequeñitos pero nuestra diversión es en grande pero vergüenza eso gracias a los pequeñitos compadre gracias ahí nace con tu señora que no vaya a irse con viejas con putas gracias a los pequeñitos por estar en mi cumpleaños los queremos mucho contrátelos a los pequeñitos y páguenles bien eso cuídense aplausos para los pequeñitos pequeñitos dile a las putillas que se esperen ahorita quédense porque nos vamos ya cuando no haya cámaras nos vamos a meter una orgía vamos contra todos ustedes y los putos del obsequio ahí te mando a mi señora en uber cuídate mucho te quiero mucho gracias a ti hermano límpiense bien la cola oye esto es parte de te acuerdas te acuerdas cuando conociste a carico claro quiero que me cuentes el contexto de ese pollo si es que normalmente la cola la traen muy al suelo siempre la traen de polvo por eso es bueno limpiarse bien la cola andas muy resueño a la chafarrita cuéntame el contexto de ese pollo fue la primera cita con ella fíjate que cuando y lo cuento en el estadio tenías otra cara que pedo cara de de pájaro de condorito si me vino bien la edad la edad te cambió porque aquí tenías pinche y no me he hecho ninguna cirugía tenías el pelo de casco de fútbol 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 hacer cirugía porque siento que pues de cierta forma pues es lo que es parte de mí te hace la cirugía y se empieza a abrir el culo si me quiero hacer un achicamiento de clítoris es lo que estoy buscando que se está utilizando me llevo un 40 de que muchas ampetrinas pagan el el estrecho de clítoris yo no yo no yo no yo no porque estoy casado pero me ha tocado camaradas que se cogen morras de ahorita y que ya traen los labiecillos como si fuera así como si fuera si 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 hasta chiflan hasta chiflan parecen como como si fueran los pavos de navidad como el gorgojo hablando de pavos carnal cuando yo recibo la propuesta de estar en mitad de mitad que a ver hay que dar el contexto también mitad de mitad el de poncho en iris había sido un madrazo el punto es que fue el primero que eran los tres o sea era todo para que fuera un fracaso carnal porque era ya cuando eh wey ya se te acabó la fórmula y vienes ahora a hacerlo con tres protagonistas yo ni estaba contemplado wey a mi como se se corre la voz del casting que había hecho deporte dicen eh háblenle este puñetas y que en verdad pues siempre lo he sido en el buen sentido y eso fue lo que me terminó eh haciendo crecer en el canal wey la apertura no solo de de hacer lo que me pedían como con aras de entretener sino de de conocer a las chavas que me presentaban y entre ellas la chaparrita la chaparrita te gustó desde el principio o no la primera cita fue con ella y cuando yo veo que llegan los de multimedios con un pollo matón completo sin cortar pollo matón ya sabes como cae de pesado el pollo matón así con el achote así con el achote ese que tiene y los totopos y así completo en un unicel wey mi mamá obviamente me tichona mi señora madre que la adoro impuidándome mi tía es una chingona tengo yo 24 años ya estoy peludo pero como diciendo a ver que qué pedo cómo va a estar esta onda es la que rescató ese primer picnic en un parque que fue ahí por la casa wey qué hizo la tía no pues mantelitos ellos wey traían traían desechables wey estos vatos venían guerreros wey o sea sí a Cristóbal y yo vergas ya sé a dónde me metí o sea pues es canal 28 vibes wey ajá y dije y al chile la besé a la chaparrita en la primera cita wey te gustó o sea sí se me hacía muy guapa wey te soy sincero siempre me ha gustado Petit sí siempre te han gustado flaquitas porque tienen vagina estrecha sí entonces te gustaron Petit por la vagina estrecha es correcto ok voy a meter en problemas pero bueno el punto es que me acoque la besé y me trajo comentarios es como que espérate wey pues si eres uno de los protagonistas date a desear por ejemplo Kike mi compadre pues optó por el camino y es el más eficaz wey el de no beses a ninguna y el vato se mantuvo así wey hasta que hasta los hombres lo querían besar wey sí no no y Poncho por ejemplo nunca le dio un beso yo en la primera cita pero fíjate wey es no es por mamón no es para que lo pongas en currículum en linkedin no te voy a hablar de metalza por esto pero soy el único cabrón que sí se quedó con la morra wey de ahí en fuera y hoy estoy neta no sabes lo felizmente casado que estoy carnal la chaparrita sacaste la lotería hoy mandilón tú lo sabes de que la otra vez que trajimos en tu cumpleaños se enojó se me enojó vato se me enojó porque todavía me olían a caca los dedos claro por el pastel por el pastel el pastel el pastel era caca porque era de broma y fue fue incómodo también pero bueno siempre ha también ha comprendido la conocí ahí carnal entonces a fin de cuentas hoy que me dedico a esto que hay mejor que estar con alguien que entiende a lo que me dedico porque me conoció justamente en mi en la carada en mi debut en los medios locales hoy nacionales y lo mismo que leo a mi esposa ahí me conseguiste la carada que me haya salido yo de ahí eso es clave eso es clave porque si no no que es que mucha gente es que como te las aguanta la chaparra no es de aguantarlas es de entenderlas es entenderlas es de entenderlas matrimonio mira es un negocio es un negocio no es que las tú las entenderías también si tuvieras acceso a lo que nosotros proveemos o sea tú también las aguantarías así le quieres decir tú mejor dicho las entenderías que es lo que hacen no es lo mismo aguantar a un vato que te hace en diarios a que viajesito a Europa somos somos una completa cagada oye no están las cosas para andar así ahorita no 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 traigo otro regalo para ti este este 10 de varios regalos ya tuvimos tu paquita de mentiras que colegio están jugando psicológica prácticamente con conmigo yo sé que este regalo lo puedes tener pero y me puede meter a carnal netan carnal tenemos we ótimo más sí we son 13 mil pesos de la mejor marihuana de Monterrey hecha en San Pedro abajo abajo de una casa nos voy a decir señores no me no me no me no me aisladita así se ya al vacío al vacío como si fuera guay quiero que la veas no no te mamaste te mamaste esta sí es motita buena wey muy buena costó bien no me o sea al chile te mamaste estos son dos onzas no una parte un poquito más te pasaste de verga que buen regalo carnal regalo y le dijiste lo mejor de lo mejor le dije lo mejor saludo a Jacobo quemándolo pues si la compró el wey al chile si sé que puede estar es lo mejor moradita y todo moradita esto se va a blurear autoridades te mamaste carnal espérate espérate tranquilo estamos empezando estamos empezando estamos empezando todos en el radar dicen que llegué a tu camerino cuando justamente estabas no después de cagar había cagado y traía un sombrero école école choco chiquichuí traigo esa adrenalina del tío mole en el pilos bar mole y sus amigos ya lo quiero ver porque seguramente el año que viene algo va a pasar el año que viene se va a llamar mole desde el cerezo tenemos otro regalo mi querido Daniel Marcelo de parte del equipo venga para acá otro regalito de parte de hermanos de leche que menos de bandido menos de bandido un bong completamente que estas pasando de verga podríamos armar algo dinero ficticio enanos y esto espérame estoy expasiado al chile probablemente entro por mi ano has tenido un bong tú si tienes bong fíjate que fui mi etapa de gravity bonguero hasta hacía bongs con cubetas pero nos puedes explicar nos puedes explicar o sea ahí que pones media de agua media once puedes ponerle hasta vodka compadre hay banda que le pone hielos pero agua hasta cierto punto para que pues haga no se que efecto pues si de la gravedad no se que pedo pero el humo sube y lo vas acumulando aquí pones la mamada o acá de hecho este tiene dos tres wey o sea tiene tres para que se pase de verga la banda horriblemente y a cada quien le ese es personalizado si sabes que es personalizado es hecho a mano neta si en vidrio suplado si vea que no hay no hay otro igual no se consigue ese lo mandamos a hacer para ti de parte de la producción de hermanos dice que está hecho en Alemania aparte bueno no fue ahí al lado de Vitro un vato que jala ahí en Vitro pero en Alemania pero nos ayudó pero un soldador de Bernardo Reyes un güey de Bernardo Reyes que jala en Vitro quebró envases y te hizo así no hombre que chuladas están mamando me hacen sentir bien bonito güey porque pues la neta no solo tú David hasta bandido respeto un vergo que me gusta fumar bandido que ahuevado quería p***o le dije bandido no tranquilízate yo sé que son los autorregalos los autorregalos de bandidos dijo nada se los va a coger yo me los voy a coger cabanido es una pulpitud es un ser humano se adelató y dijo yo avisé desde antes no haga rol no sé tronó la bomba con nosotros pero no cuando llegan ese tipo de mujeres aquí siempre decirle a nuestras esposas no las cogemos con las cámaras apagadas no 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 para nada siempre usamos condones para nada las queremos más a ustedes somos unos personajes estamos riendo jamás pondría mi verga ahí güey quién sabe oye este fue épico yo creo que fue una de las cosas más chingonas cuando perdón perdón era para el gabo si no quieres si si no quieres no traca puta madre oye este yo te vi cuando estaba en y fue magistral porque fue un chiste muy bonito pero a mí lo que más me gustó de ese chiste de la chava que tenía vitíligo y que le dijiste que la patrocinada de bolín lo dijiste en un entorno que no esa es la clave eran puras señoras donde a la verga o sea aventaste una paloma dentro de señoras rezando el 24 de diciembre el chiste más que ser bueno es el momento que creo que fue lo que me me empezó a a dar ahí un poco de crédito en esos porque a pesar de que yo duré muy poco en Viva la Vi pues dejé sembraditas varias bombitas como esta en programa de revista que lo mejor son las reacciones de las señoras que no podían incrédulas de la despachatez pues de este serje de hondo y eso es lo mejor cuando pues si es lo que platicamos tanto cuando andamos fumando de que pues si no sería humor negro si le gustara a todos no sería irreverencia si fuera aprobada por todos tú te diste cuenta que ahí pegó cuando por ejemplo si esto en el caso se tapa la cara y el otro güey pone cara de simio ah no así era él así era él así era él así era él era Pedro el loco como le decían horrible ese vato yo siempre pensé que iba a llegar con una guzi un día dije este güey va a entrar con una guzi y va a m*** una guzi una guzi pero si Ángel Castro que ya estaba bajando ya traía tres días con la la malla ciclónica no digo la banda este güey es el de Star Trek el profesor Spock el profesor Spock el para que ponga el dalo en la cara no sale ahí fíjate que ese fue un comentario que jamás lo va a aceptar pero yo me acuerdo que hasta Chuy Granados que le mando un abrazo el productor hasta la fecha de este programa de revista muy exitoso que tiene multimedios viva la vi alguien la dijo en cabina y estoy casi seguro que fue él lo que yo pasó fue que tuve el atrevimiento de decirlo pero que dijo el vato tu sabes como es en tele que a veces dicen cosas para que no te atreves a decirla y de pronto te pescan en un día en donde pues si la digo y ese día creo que o sea porque el chiste la neta oye yo quiero el contexto te corren de ahí ya no vuelves a entrar al programa no 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 ahí es donde yo casi voy empezando carnal ese es yo creo que mi cuarto programa pero te sales del programa de ahí porque te sacaron y ya no te dejan te sacan y me devuelven a los tres bloques o sea era un enojo cuando se fueron a corte y te dijeron algo no cagados de risa ya desde ahí yo empezaba a medir o sea era mi termómetro de que este pedo empezaba a jalar wey de que el personaje irreverente aquí si iba a jalar wey y chui que te dijo nada al final ya el cigarrito después del programa ya cuando se le bajaba el estrés de estarlo haciendo en vivo porque si está grite y grite cuando está en vivo ya era de que pinche pendejo y la madre o sea pero en muy buena forma de que sigue lo haciendo casi casi entre líneas si pero pues bueno después la indisciplina las llegadas tarde ya fueron si después porque mucha gente obviamente antes de que Adrián estuviera casado Adrián y yo aplicamos varias de rielazos wey Adrián y yo nos íbamos a los rieles y de repente Adrián no tenía pareja era un hombre soltero con mucha irrigación de sangre en el pene no pues si hasta yo por eso por eso terminaba carnal o sea y y ya cuando quise sentar cabeza pues opas pero pero si cuando estás en televisión tienes que de entrada para que esas tentaciones primero tienes que vivirlas de que a ver como son esas tentaciones claro que es a lo que le voy a tener que huir en un futuro claro hay que probarlo porque antes antes si de que te valía madre decía Adrián carnal déjame me hago mi Corolla Toyota Corolla me voy a Escobedo con esta morra yo está muy buena pero ten cuidado de regresar Adrián sin una copa fíjate que fue una época sin un espejo en la que empecé a besar a las p*** en la boca sí sí me acuerdo empecé a ir a joyas de barrio como hemos dicho de lugares a donde la verga te ni la verga no solo la verga te llevaría compadre como dices he entrado a barrios donde había dado miedo antes de casarme que de repente metí a mi camioneta o a mí me pasó traía una no mamón pero una sierra de la GMC y me estacioné enfrente de la casa de una morra que me gustaba ah no es cierto cuando traía la GMC ya estaba casado espérame traía espérame la cagué espérame era la lobo no 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 espérame traía yo un Matrix Matrix rojo ahí todavía no estaba casado hijo de perra padre este y me estacioné enfrente de yo donde estaba casado porque con mi vieja ya traía el Matrix pero ella no lo conoció cuando lo compré estacioné y me robaron dos espejos güey me salió en dos espejos el palote yo me metí con viejas que cuando estaban en mi casa porque acuérdate que yo profanaba mi casa mi mamá no la quería tener preocupada yo la metí al cuarto a la muchacha y mi papá adicto a la seguridad güey pero siempre también a veces metías morras que tenías que dormir medio haciéndole una llavecita como el de Taker y el celular en la espalda tuya al costado ni se te ocurra robarme mi papá nos está bien y nos está viendo mientras cogemos no es que hay veces tienes que pasar por eso para después tener un feliz matrimonio claro si no si no conoces las tentaciones y las has visto de frente a las 4 de la mañana en casa de Drago si tú no sabes lo que lo que es una tentación de 21 años que que ese decante de un estadio güey que está dispuesta a todo por pagar un recibo de 3500 porque es mamá soltera si tú no has visto eso a los ojos después cuando se te cruce y ha casado puedes deslumbrarte te vas a caer tienes que vivir es como los cristianos cuando se destrampan y a la verga no los para nadie nadie no los hace cagada una chupada de culo y se desconfiguran esos matos una chupada de culo y le resetean el CPU el génesis se les borra con la chupada de culo o algo porque a la verga viene esto te acuerdas cuando nos conocimos compadre cuando entramos tú y yo fíjate fue en el 96 tú estabas en aceros planos no 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 fue en vitro en los bajos de municipio era de regidor oye yo me acuerdo mucho que estaba entra Adrián yo no lo conocía y Adrián me cayó bien porque Adrián todavía ni entradas a D99 pero me gustaba tu madreada porque la vi en mitad de mitad y le digo estaba todo trae buena cotorrea estábamos los manríques y estaba vain y tú eras bien vainero te acuerdas que hacías un chingo de cosas y se hizo viral una la de que onda mole que vas a llevar tú dijiste que vas a llevar a la fiesta y yo te dije 2.18 que onda mole que vas a llevar a la fiesta 2.18 compadre un chingo de cheves un chingo de cheves y tú ah de cheves que rico chingo de cheves chingo de cheves y yo no 2.18 y yo con 2 morras de 18 las morrillas típicas de canes de acabatelo así de ratón de canes de ratón de show de ratón si te das cuenta así de que se bajaban primero ratón y luego 7 morras que dices ¿dónde venían metidas estas en la suburban venían a la cajuela sin seguro sin seguro nada y me da risa que ahí ese se hizo viral de hecho lo han sacado acuerdas el de funerarias el ángel el de funerarias el ángel y empezamos a trabajar yo me acuerdo contigo la primera vez fue en telerritmo hacíamos alfa power alfa power que era pollo tú te acuerdas Miguelito era pollo atún pollo atún cachete lengua no éramos pollo tú y yo y luego después metieron a Miguelito el que era la cabeza pero ahí si era un desparpajo no había rigor y era también eso lo que había de chamba carnal agarramos dos bolas de alfa power por mes ibas combinándole suelditos que a ver se dice suelditos pero no mames pero si lo dices se escucha despectivo pero si es porque pagan una mierda en televisión entonces pues tienes que hacer de todo incluso a veces agarrabas dos 500 de alfa power y luego te agarrabas otros 8 y luego le agarrabas como racimo de uvas también para escalar puestos porque ser blanco no alcanza en tele luego si eres blanco pero eres gordo tampoco alcanza ahí nos conocimos pero yo creo que también te acuerdas en fuera del control con Memo Hierbas una vez hay una foto donde tú y yo estamos sentados en un sillón de la casa del búnker de Memo Hierbas le mandamos un saludo y y ahí el buen Memo también tuvo a bien o tuvo esa visión de eh wey aquí estos dos vatos pueden hacer un y nos dejó a solo porque creo que el vato que tiene amarrado en su en su casa estaba estaba hambriento el vato estaba hambriento le iban a dar le iban a dar cachao cachao le iban a dar cachao como escuchaba tú y yo estábamos afuera del cuarto y se escuchaba ah ah tan ten 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 oye que bonito cuando nos conocimos pero después ya empezaron las vivencias fuertes en antros de la localidad del sur ya os irá a access empezamos en la pandemia también nos marcó hoy lo que es este proyecto tiene mucho que ver también con una vibra muy pandémica tuya y mía de que días nos juntamos los viernes tú salías de los viernes tú salías de D99 a las 9 8 y media a veces te salías a las 7.45 ya estabas afuera ya te valía mucha verga se escuchaba se escuchaba que todo estaba al aire mucha gente no sabía eso lo grababas o algo pero llegabas a la pizzería ahí en el tech y yo estaba ya agarrando vuelo con varios porros echando mentiras a un chingo de gente y luego llegabas tú me relevabas y luego íbamos al baño juntos porque siempre nos hemos protegido si para que no te se te pierdan porque tú y yo somos muy amigos así de que no te vayas de nalgas recuerdo una de pinzas de junco yo siempre iba por un calzone que era de peperón bien acompañado ibas bien acompañado o sea el calzone porque el calzone traía su coca y traía su papas y así y con madre iba yo y solillo llegaba solillo y solillo me iba pero iba bien acompañado por mi rotación de calzone y le decía yo a regalo calzones me decía regalo le decía regalo regalo cuánto te debo qué pasó siempre le decía qué pasó vaya que regalo fíjate que con pocos hacía eso pero luego aparte Luis Cantú capitán Calvice tenía el departamento arriba y subíamos mucho a fumar me dijo que tú hasta a veces tenías unas vueltas por ahí querías hacer tiempo sabrá dios por qué y te subías a fumar te subías a fumar y fumábamos mucha moto y platicábamos platicábamos te acuerdas que un día invité a Luis y Julián Junior y llevé a Giovanni a la pues que Luis terminó vomitando porque las pedas se volvían tan rancias no 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 era mucha carada metimos un grupo en la pisa y como no nos iban a correr compadre grupo y luego ganas de meter gente pero o sea no hacíamos un cagadero nos quedamos con las p*** esa me la me la compres tú antes de que digo yo hasta con David y que todos los juntáramos en el can Carlos yo me acuerdo que yo le decía a Adrián que yo tenía una onda de que tú y yo nos juntáramos y hiciéramos un podcast en un carro fumando fumando yo le decía a Adrián vamos a hacer un podcast en un carro fumando porque ya lo habíamos hecho con Memo después de ese en serio cuando tú hacías comedia a veces si cierto salíamos y nos íbamos al McDonald's es cierto y fumábamos y tú con unas cuartos de Libra wey todos monchosos escuchando Zypress Hill y de pronto también sacaban cucharita y bueno sopas a lo que sigue cofre y mofle sí 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 cartier alineación y balanceo nos hacíamos entonces yo le decía imagínate que estamos fumando y le vayamos agregando que lo que en nuestra pacheca se vaya metiendo una ardilla una bataga de una ardilla acá pero y luego decíamos pero estábamos drogados y luego sí y pasarte y luego le decíamos a Luis eh tú nos grabas y le dices sí y nunca lo grabamos imagínate que de pronto saliera un delfín por aquí un delfín y luego yo te lo devuelvo así para allá y el delfín habla aparte el delfín habla y dice tiene la voz de bandido tiene la voz de bandido delfín en la inteligencia artificial que por cierto vamos a poner aquí un video que le manda un saludo Messi Adrián feliz complanos mi queridísimo Adrián Marcelo de parte de Messi sí de hecho me mandó un saludo el Messi me costó no tienes idea me costó más que un saludo de Cristiano me costó menos me costó más me costó más fíjate que fue un placer conocerte compadre porque yo hoy lo anuncio me voy me voy a Nicaragua a tratar de vencer al gobierno que está imperado me voy a Nicaragua me voy a Ecuador voy a escribir poesía oye te acuerdas cuando fui al cumpleaños de tu hermano el primero que la primera cosa es que empecé a pedir como éramos muy fans yo siempre te lo he dicho y no no tengo necesidad de quedar bien contigo compadre te di 50 mil pesos en tu cumpleaños claro el punto es que yo siempre he sido muy fan tuyo y en la familia ese sentimiento es compartido hasta por papá que los manríques todavía era una época de radio en donde pues permeaba mucho todavía el spotify no estaba tan no existía si tenías un buen estéreo pues le vendías cds que tenías que quemar y a veces se rayaban pues escuchar la radio todavía era un mame y más D99 carajo pegar en D99 era pues te escuchaba toda la perrada güey y eso a mí me marcó muy cabrón porque después conocerte en el canal pues me permitió colaborar güey y esas primeras emociones de güey pues estás trabajando con alguien que tenemos otra sorpresa carnal y esto es de parte mía este es de parte mía por favor pásale por favor me tengo que ir al padel no este te vas al padel este es de parte mía carnal pásale por favor este regalo yo te lo hago a ti carnal espero que te guste a la verga compadre y se ve bien galletudo si no creas que nomás pura mota güey quítale el bong nomás carnal este regalo este regalo es de parte mía cabrón que va nadie puso un solo peso nomás yo lo puedo abrir carnal claro y espero que te guste carnal gracias a Jorge que me ayudó a conseguirlo pero yo lo pagué este a la verga güey no mames y es algo que espero que te guste mucho es un autógrafo de tu tenista favorito el tenista Roger Feder un aplauso espero que te guste compadre le quitaron el producto este es una memorabilia este se me sacó de onda hermano a ver velo velo es un autógrafo original atrás trae el sello de autenticidad y es el compadre ya sabes que eso y más se merece no compadre como chingado no te iba a regalar algo verga te pasaste este es un gran regalo olvídate de este mamado es lo que lo hagas con ese significado y ahora ya me humillaste porque pues chingado no ahora te digo una cosa yo hablando con tu hermano Roger Feder es tu héroe si carnal es alguien que pues de cierta forma aunque se escuche así mamá me hizo también conectar a bien cabrón con mi jefa me acuerdo muchas tardes viéndolo a él con mi jefa y pues ahí fue donde le desperté también ahora la chaparrita ve tenis también lo practica tiene el mismo profe que yo el profe Jaime al que le mando un abrazo que bueno Feder la verdad significa mucho para mí y es algo oye ¿de dónde eres español? él es suizo suizo él es un vato suizo para ti si crees que es el mejor tenista de todos los tipos más que Iván Lender que no hay nadie más grande que Roger Federer para mí y bueno obviamente ya en números Djokovic lo supera Nadal también pero en grandeza en estilo en elegancia y en forma de jugarlo para mí cuando Federer estaba en su prime no ha habido nadie ni Djokovic ni Nadal que lo haya jugado a tan alto nivel o sea en el prime de todos los tenistas que han existido si hubiera un simulador y los metes a todos en su prime yo creo que nadie le gana a Roger Federer Arthur Ashe ¿qué es? es un fue un tenista y el Arthur Ashe es una cancha del Plushin Meadows que es donde se juega el US Open y Arthur Ashe creo que fue no sé si era afroamericano carnal pero ganó ganó slams o sea si fue alguien pesadón es como que es una playera de esta pero te pasaste de vera con este regalo y mi carnal también yo sé que también influyó mucho porque yo hablé con tu hermano yo ya sabía pero dije yo te hubiera regalado una una playera del picas de ser regla autografía este es un un señor regalo y ahora si ya se pasaron de verga los enanos esto los enanos 15 mil pesos de mota la mota exactamente ya hasta me quedé corto yo ocuparé no 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 para nada fuera de pedos yo quería darte este regalo fuerte y si significa mucho porque para ti yo le decía he platicado con un amigo de tus hermanos y o sea a dian gracias a ti de todo y no es tanto de coleccionar y me ha tocado y compárate pero yo sé que roger federer a él sí le 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 pero carnal todavía ni siquiera tengo una casa en donde este pedo lo busca pero bueno lo vas a borrar para la casa un día un día me refiero a que falta mucho como para empezar a que este tipo de cosas sean de que wow lo tengo ya lo conseguí no no la vida es más que las cosas materiales aunque suene amador agradezco más el detalle carnal no por ponerme serio pero que te tomes el tiempo hasta enmarcar a una mamá así de cargarlo de envolverlo eso es lo que en verdad hay detrás de este regalo no la firma de federer federer me la pela compadre pero en su prime o no eso no es lo chido lo chido es lo que hiciste lo que hace mi carnal lo que hacen ustedes porque esto pase eso es lo que yo valoro y me voy a llevar lo demás esto se lo queda para que sepas que te queremos carnal muy agradecido aunque muchos me decían que no que no te regalamos nada que dale un vale en el palacio de hierro no pues es que causó rebueno lo de la taquita oye fuimos una vez a comer hace poco Adrián y yo al gaucho y luego el vale de parking oye compadre yo también cumplo años yo también cumplo años por eso mismo por eso mismo se siente chido o sea porque ya ya vives más el hecho de échale pa acá en lugar de va pa allá está padre pero yo soy budista acuérdate como quiera me desprendo pero espero que te haya gustado tu regalo no te mamaste este ya me puso serio o sea ya no no tengo un comentario chusco no 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 salvo que esa más que la que me va a coger ahorita no más que seguramente vayan a llegar no porque no van a llegar las p*** no si ahí están obviamente ahí están sin brazos ni que llegar las p*** si no no está completo este p*** vayan y trigan las p*** aunque sean del sol oye de esas de que llegan dos señoras dos cajeras del sol y está más buena el vato que las trajo que le dices con quien se queda contigo compadre porque estos tienen cuerpo de vato pocorito mocorito picorito mocorito es una zona de Sinaloa de Sinaloa y es un restaurante de aquí en la carretera picorito este niño que hola picorito te gusta picorito si era malo y se hizo bueno si tu eres bueno o eres malo bueno te gusta dragon ball si me gusta mucho tu playera es de picoro si sabes como se llama el papá de picoro no mayunia viste dragon ball z o dragon ball también dragon ball z tu capítulo favorito de dragon ball z donde goku pelea contra freeser porque se da tan malo freeser porque hay gente tan mala porque quiere pelear contra goku porque quiere pelear contra goku si goku es muy bueno o sea que porque le quiere hacer eso a goku porque él destruyó el planeta de goku si estás bien enterado de lo que está pasando en dragon ball no si picoro como es que se va haciendo más fuerte porque al principio no es tan fuerte porque se vuelve tan fuerte picoro porque entrena que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos que hacer tú y yo si nos queremos volver más fuertes entrenar y tú estás entrenando si nos podemos dar un abrazo más hermoso con el que he platicado en toda mi vida si de quien es este niño de quien es este niño te lo compro no ahora está a la venta es una adoración y mi favorito también es picoro coincidimos en eso y si sabes quien soy yo el gran saiyaman en serio no me lo vendes no hombre que chulada si 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 no 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 esta es la cosa más hermosa que viste ahora hay que medirnos en la fuerza no el ki te parece si nos medimos el ki de ahí se fue perdido el morir tengo que hacer shows como el mi carrera pueden este ayudarle para que no lo tenga ahí mi carrera está construida de 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 pequeños beats carnal así tontitos el de le metiste los dedos dime algo nuevo o sea yo tienes cáncer así fui viendo mi carrera de que los comentarios de chivas de que wey siembrale cositas a la banda y los radares me han servido mucho para eso los el podcast conversaciones también de que no no creo tener otro talento más que para encontrar y tenerla pues pues si wey la la interés no sé cómo se diga pero detectar este tipo de historias wey este morrillo es un morrillo que no de donde te acuerdas el morro de estaba ya fuera de fundidora compadre un amor de persona un niño hermoso wey que lo quieres lo quieres abrazar si haz de cuenta porque me decía le dijiste quien trae este niño tan hermoso que venía solo que venía con su familia no ella es su mamá wey y le digo que si se lo puedo comprar no que te dijo y nada obviamente de broma obviamente dijo que sí pero es muy fan de dragon ball yo voy vestido del gran sayaman que es un personaje de de dragon ball que te tiene que gustar mucho para que sepas quién es y este niño hermoso sabía quién era yo y empiezo a tener una plática con él sobre la lo bueno y lo malo o sea como con conceptos que no por pegar la mamada a mí me gusta platicar bien con los niños y creo que sea aterrizarme o calibrarme para poder sacarles pues lo lo que ellos te pueden dar que son cosas muy chidas yo te decía que me acuerdo que la pregunta es quién es mejor yo le decía que por qué freezer le quiere hacer daño a goku y el y él decía porque es malo y luego y por qué pícoro antes era débil y ahora es muy fuerte y dice porque entrena y le dije tú estás entrenando sí y entonces como que vas viendo ahí pequeños conceptillos con los niños muy chiditos y al final terminamos haciendo un kamehameha juntos y ahí es donde ya este niño está para disecarlo y que y quedarse la mamá también para aquí está la mamá hermosa a quien felicito porque pues qué niño tan precioso y hasta la fecha yo creo que hasta el resto de mis días es algo que así como a ti te persigue esa mole te la chupo págame culero cuando le hiciste a ojitos a ojitos de huevo de que chócalas sí como dices tú somos esos momentitos esos somos carnal para la banda y cuando te cae el 20 de que esos somos para la banda empiezan a salir más claro no te crees nada más me encanta esas conversaciones carnal te acuerdas cuando empiezas conversaciones bandido obviamente del SAT te habla bandido bandido lo conozco por a bandido lo conozco por twitter pero tenemos muchos amigos en común o sea estábamos muy cerca uno del otro hasta dentro de la misma colonia casi casi y y lo conocí por twitter este lugar que te ha ido hermano que tú también ¿sigues usando twitter? sí pero ya menos qué bonita forma tienes tú de tuitear fíjate con falta de ortografía pero es un estilo un estilo así chimpostero muy bueno si lo hago adrede no conversaciones también cambió es un proyectazo que ha cambiado mi vida porque me ha brindado mucha estructura carnal y bandido tú también creo que lo has constatado claro es que ahí es donde eres hermanos leches somos un desmayto pero conversaciones lo que le dice conversaciones es una plática como a mí me gusta hacer a veces mamador no y rica y hasta la voz de bandido es ese asrm exacto y es el gimnasio para mí te la jalas conversaciones es lo que en su momento también era ese en serio de el músculo de la pregunta estarlo fortaleciendo de cuando tienes un invitado darle su lugar lo que haces tú en experiencia regia ese es el gimnasio el día a día que no todos los capítulos te van a pegar el vergazo pero de pronto sales en un día lúcido te avientas una buena reflexión y le cae a un señor que dice me gustó lo que platicaste con Sunsunegui y nos ha abierto la posibilidad de estar con expresidentes Vicente Fox hemos estado con exfutbolistas como el Alacrán Jiménez que en paz descanse hemos tenido aquí a Muzi como todos los integrantes de Panda que tú también nos entrevistaste por aquí han pasado la avanzada regia nos ha dado muchos lugares el vampiro sí hemos tenido el vampiro canadiense que tú estuviste con él entonces creo que conversaciones también fue un escaparate y es también la constancia hacerlo hacerlo seguido religiosamente y ya tenemos casi 5 años haciéndolo porque te digo Adrián antes de hacer conversaciones tenías un proyecto con Aldo Farías que se llamaba hicimos unos 15 capítulos ¿cómo se llamaba? el podcast de Adrián Marcelo y Aldo Farías que recuerdo te terminó porque Aldo te sacó una 9 milímetros y te la puso en la cabeza en alguna ocasión se calentó la plática de algo de Américas Chivas fue de Trump de Trump estábamos hablando de si Trump lo iba a hacer bien y Aldo ya cuando te carga te cortó cartucho bueno el mismo se tronó una bomba molotov en la cabeza y no sé cómo no chidi con Vidalgo y al otro día tenía TDN en la mañana correcto y estaba quemado la mamá y fíjate que hasta la fecha hay mucha banda que todavía me dice yo escuchaba un podcast que tenías con Aldo Farías muy bueno y obviamente no éramos para nada los primeros pero sí me acuerdo que orgullosamente podemos decir hasta conversaciones lo es pero parte de ese de ese boom de podcast sí porque yo me acuerdo cuando empezaste con Aldo sí llegaron a figurar en Spotify en los primeros 10 sí no no y estaba había pocos espacios todavía el de Roberto el de Roberto empezaba yo creo también pero estaba el de ese el de dos hombres comunes nombres comunes de Andrea Sosberg y Pepe Madero era el único que ah mira hacen un podcast y luego bueno ya levantaron la piedra y hoy hacemos podcast todos hay más podcast que Tim Hortons hay más podcast que conversaciones radar carnal te doy dos mil bolas si le haces así al pinche migratorio y le das un pinche hazle o sea ahí en donde se va la mierda hazle así 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 y luego dos mil va a hacerme la lana invita a toda la banda albetos toda la banda que se venga albetos que se puede hacer carnal se puede c***ar por ejemplo ahí o no este varias veces dale un pasón con la lengua al miadero dos mil bolas que wey guácala bueno pues también ahí empezamos en D&D9 carnal también te acuerdas cuando hiciste radar con un c*** con varios con varios si pues es que en D&D9 hay una historia tú pediste permiso porque radar empezó D&D9 y luego te llevaste el concepto pediste permiso es que yo a mí me contratan o te pusiste verga y lo registraste lo registré también pero porque antes pedí permiso de que wey lo voy a usar yo por mi cuenta y no tenían ningún pedo porque pues no había nadie que que lo hiciera o sea dije si no lo haces tú aquí no lo hace nadie y el nombre ya estaba muy arraigado también a que los hacía yo ajá y simplemente ya lo empecé a hacer por mi cuenta ha sido de los peores bares de Monterrey de las peores colonias pero la gente te quiere pero porque le doy dinero carnal rolex hay un factor ahí das rolex no siempre es a través del dinero hay mucha banda que también se corta muy chido y no te desarma carnal te desarma en la calle con su buen trato hay otros también que la miden mal pero radar sí es el recordarme que este jale es de ensuciarse las manos y estar en en las marraneras y estar en la nuevo almaguer y y bueno estar en lugares ese wey yo a mi la que tienes no sé cuántas millones de producciones cuando te fuiste a la indepe y que te hiciera una broma la risca te metiste a una colonia y que te a la verga él me hubiera dado azúcar ya tengo pero digo sí pues buscando el contenido carnal porque ¿sí llegaste a creer que ya va a liberar? por unos microsegundos wey como que algo de mí en el fondo decía que que estaba medio montadillo lo que estaba pasando dije no no puede ser que la vayan a cagar así wey pero pues sí se te arruga el culo como dice papá el culo es un sensor wey muy y a veces se chinga en autosono hay partes no y es el sentido anaráctido yo el sensor del culo lo he tenido bien merguido en Seattle me acuerdo que una casi me cago en la cama wey te he hecho a venter nomás dos gotitas cuando no te funciona el cortamojones compadre pero el radar también pues lo ha cambiado todo para mí y has estado ahí tú también carnal por eso es grande y te acuerdas el inicio de hermano de leche fue en tu casa wey te acuerdas wey este es ahí vivo todavía en nuestro departamento la chaparrita ahí mío y ahí empezamos ya no está este cuadro está Adrián completamente con una velota de basquetbol entre los testículos aquí estábamos lo hacíamos aquí porque aquí donde ahora grabamos en el en la sotera de bandido estaba la esclava sexual de bandido si claro que Jennifer yugoslava si yugoslava wey que no podíamos pues teníamos que agarrar bandido no estaba casado claro no tenía pasaporte y trabajaba de crupier en el Hollywood eh que pedo que lo hacíamos ahí y ahí hijos de su madre no sabíamos lo que nos esperaba nada wey yo me acuerdo el primero que hicimos estábamos rebanándola estábamos rebanándole cosas de McAllen y ese y me acuerdo que hicimos la de el show prohibido en en Monterrey y luego en México el show prohibido se llamaba en Guadalajara lo hicimos en el no lo hicimos primero en Monterrey ya en Monterrey ya fue hermanos de leche en Guadalajara en Chaplin que loco el primero fue el show prohibido hicimos esta manta que quedó ahí está tú la tienes hicimos una manta que nos fue para dos shows y el póster y luego después nos fuimos a México al 139 y luego el Chaplin que el elevador del Chaplin te acuerdas que claro ah en el en el dogma hicimos hermanos de leche si el show prohibido si nos cambió la vida porque de cierta forma fue lo que ya justificó que podemos tratar mal a la gente claro muy mal ya no somos iguales ya no somos no nos cambió nos cambió mucho la vida wey yo yo antes toleraba a la gente ya desuáltame ya está pidiendo adrián jet privado que fea no y cuando empezamos hermanos de leche la cámara de alan era una cyber cyber shot de sonido el camaro que traía dejaba o sea ya lo estaba buscando monterrey ala traía una subame una subame una subame carajo la cámara de ese 10 todo todo mira ahorita david yo vivía yo vivía en guadalupe cuando tú debías tu depa david vivía en la sala de la casa de su mamá ahí vivía y traía un spark que quien trae un spark se lo dio a sebas y bueno ok ni la flotilla de total play trae spark y lo bandido bandido ah bandido si tenía dinero pero sus jefes estaban si tienen dinero pero bandido se despertaba a las 8 de la monoche a las 9 y medio gabo wey era acuérdate que era seguridad del vetos era cadenero del vetos bar wey y venía descalzo wey ahorita trae carro wey trae tenis jordan wey y tú y yo veníamos de calvin y tú culero que estás viéndonos te queremos mucho lalo carnal trabajabas hacías videos de muñequitas elizabeth wey que no me ha llegado el regalito yo si te di un regalo cuando venía de las chichis que pasa papá no ha llegado el regalo acá no ha llegado ahí el hentai que me debe sujetito oye y Alan llegaba en el carro se frenaba y las copas del carro seguían se iban a se paraban allá en la esquina yo comparé con una una cosa se llama Pathfinder 2005 wey con un sensor de oxígeno una patriot una patriot ya que le dolía todo todo que decía el vato eh métela al kilo wey pero así es el éxito fíjense que cuando se lo encuentren si es que un día haciendo shows con Paco Maya yo wey el éxito es así de que te deshumaniza y es necesario es necesario porque si no te conformas te conformas con un ibis si con un one puede ser un mario si cuando dices wey eso es lo que a mi me quedo en el one pagar casetas vida terrestre y después estar haciendo cuentas cuando empiezas a ver a Jera comer más que tú dices no tu taco palenque si 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 te da la verga ese pedo te da la verga pero no es de leche carnal cosas de Marcelo felicidades carnal gracias que chula episodio eh wey que buen episodio espero que te hayan gustado tus que buen episodio caro pinche gargoy aquí se va a ocurrir el tema hijos de la verga no pero la verdad que chido wey espero que te hayan gustado tus regalos no wey le rascamos para extasiado a mi me siento hermano es que estaba muy acá vale verga la traigo como como badamantium compadre la neta estoy extasiado todo estuvo bien chingón el pastel es real el pastel es real es real el pastel el pastel el bong la moto todo es real más este y el cuadro obviamente yo le quise rascar falta no las pero no van a venir es que oye de van a pásalas por eso estas alla no pásalas te vas pásalas oye las como wey no me digas que no hay oye porque no trajeron Adriano porque no trajeron Adriano ah pues cogete al jera wey pensé que pensé mínimo quítate la lima o algo wey ahí te la lima no esas yo te las picho está bien vámonos ahorita a la bikini a la bikini vamos para allá ya sabes que por 1500 bueno señores esto fue hermanos de leche espero que oye se abre fecha en Ensenada Mexicali, Ensenada y Tijuana Matamoros estamos en junio el 8 de junio oye queremos decirle a Matamoros que se cambió la fecha porque se movió para un fin de semana entonces no lo tomen mamal compren sus boletos si no quieren que vayamos no vamos y vamos a otra fecha si vamos a ir a Matamoros porque tenemos un vínculo si tenemos un vínculo con la gente espero que se llene chequen ahí los que ya compré un boleto se les va a cambiar para ese lugar nos vamos un brillo en tus ojos nos vamos esto fue hermanos de leche cosas de Dan Marcelo feliz cumpleaños mi compadre pídense mucho chay chay pídense mucho la vence la cola y me esto les da